Hola amigos, os saludo desde el Tiemblo, desde el pueblo que hemos venido a pasar unos días porque en el cole tenemos puente. Estamos a 22 de febrero y estamos en pleno fin de semana de carnaval. Oiréis de fondo a mi hija que está jugando ahí en su habitación. Y nada, pues eso es lo que os digo, amigos, que hemos venido a pasar unos días aquí al pueblo, tranquilitos, vamos a disfrutar un poquito del carnaval de la zona. Y nada, ahora lo que voy a hacer, amigos, he estado recogiendo un poquito y ahora lo que voy a hacer es dejar preparada la comida porque ahora me voy a llevar a la niña a la plaza del pueblo, creo que es en la plaza, porque hay como unas actividades para ellos o discopeque o algo así. Dime, hija, ¿se te ha roto? No pasa nada. Tengo a mi hija ahí que se le ha roto algo. Bueno, el caso, lo que os digo, que voy a... ¡El mundo, Shelly! Venga, cariño. Y lo que os digo, que voy a dejar preparada la comida para irme con la peque, pues a enseñarle algunas cositas de aquí, a ver si vemos alguna actividad de carnaval. Había discopeque o algo así, que lo que os digo que es, pues no sé, supongo que será pues como una discoteca para los pequeñitos. Y nada, que empezamos con el día, amigos. Mirad, amigos. Sistema de cocina rudimentario total. Nada, pues ya sabéis, las condiciones que tenemos aquí en el tiemblo seguimos de obra, que queda todavía muchísimo. Y nos vamos apañando así, amigos. Como veis, tenemos aquí puesta una plancha de mármol. Tenemos un... no sé cómo se llama esto. Bueno, una cocinita de estas portátiles. Y aquí nos vamos apañando, pues, como podemos, amigos. Pero tan felices. No necesitamos más. Voy a hacer pasta. Voy a cocer estas conchitas, que a la niña le gustan mucho. No es lo más apropiado para el tipo de alimentación que me gusta a mí llevar, pero hoy llevo un poquito de prisa. Y nada, ahí es lo que vamos a comer todos, amigos. Mirad, amigos, ya tengo lista la comidita. Voy a duchar a la peque. Me voy a duchar yo. Y nos vamos a ir. Bueno, amigos, nos vamos. Voy con la peque porque papá se ha quedado trabajando, haciendo cositas. Y nosotras nos vamos a ver qué hacemos. Como podéis daros cuenta, hace un sol precioso. Un tiempo maravilloso. Así que vamos a disfrutarlo. Y nosotras nos vamos a ir. Y nosotras nos vamos a ir. Buenos días, amigos. Me acabo de despertar. Son las nueve de la mañana. Ayer estuvimos, pues, viendo los carnavales de aquí, del tiemblo. La gente, como iba disfrazada, las carrozas. Y, bueno, estuvimos luego cenando. Y nos venimos para casa a descansar. Y nada, hoy es domingo. Y la idea, pues, es estar un poco recogiendo por casa. Me quiero ir a pasear también. Pues eso, disfrutar del paisaje, del lago. Y preparar un poco las cosas porque viene mañana una familia amiga nuestra a pasar el día aquí. Porque en un pueblo vecino, que se llama Cebreros, pues, también celebran el carnaval de una forma muy bonita, con muchas actividades. Y vamos a ir con los niños. Así que nada, amigos, vamos a empezar el día. Mirad, amigos, este es el disfraz que llevó mi niña en el carnaval del cole. No sé si lo conocéis. Es un personaje de un cuento que se llama El monstruo de colores. Y según el color que lleve el monstruo, pues, demuestra una emoción, un sentimiento. En este caso, el color rosa, que es el que llevó ella, representa el sentimiento del amor. Y los demás niños, pues, iban con otros colores. Por ejemplo, el color verde indicaba la calma, el color negro indicaba el miedo, y así, pues, con muchos colores y sentimientos más. Y la verdad que iba, pues, muy bonita, la verdad. Y se lo pusimos ayer por la tarde, por la tarde, por la noche, que fuimos a ver, como os he dicho, los carnavales. Y se lo volví a poner, y, bueno, pues, iba muy contenta. Amigos, preparada para salir a caminar. Hace un sol muy bonito, pero hace viento hoy. Así que, nada, me he abrigado bien. Y nos vamos. Y ahora os voy a enseñar las vistas que tengo cerquita de casa. Mirad qué bonito, amigos. Voy a recoger este caminito que veis por aquí. Y daremos, pues, una vuelta por todo lo que es el lago. No hay nadie, amigos. Voy solita por aquí. Y la verdad que... Que encantada. Nada más que oyendo... El pie de los pájaros... El ladrido de perros... El sonido del viento... Para mí esto es una gozada, amigos. Me encanta. Los sonidos propios de la naturaleza. Así que no puedo pedir más. Bueno, amigos, llevo un ratito... Llevo un ratito... Caminando. Y ahora he decidido cambiar de camino. Me voy a pasar ahora... Voy a acceder a través de una carreterita al pueblo... Pues, para ver un poquito el ambiente... Y... Y aparte, la verdad, para ser sinceras, amigos... Ha llegado un momento en que me ha dado miedo ir... Tan sola por... Pues, por... Por donde iba. Así que nada. Que el caso que me voy a pasar por... Por el pueblo... Voy a dar la vuelta por el pueblo... Y... Y voy a ver qué es lo que hay hoy. Qué programación tienen hoy... Para carnaval. Y os voy contando, amigos. Voy a ver si... Estoy un ratitín más. Y ya me voy para casa... Recojo un poquito... No sé si dejaré preparar la comida o no... Y nos vamos... Si hay algo al pueblo... Os voy contando. También se camina a gusto por aquí. La verdad es que tiene... Pues, un espacio habilitado para poder pasear por aquí. Y bueno, las pistas... Son bonitas... Son bonitas también. Así que... Vamos disfrutando... De esta rutita. Mirad qué curiosa... La fachada de este bar. Es un dibujo enorme... Y la verdad que... Que es muy bonito. Aquí hemos venido... Unas cuantas veces a tomar algo en verano. Ponen la terracita... Y... Se está fenomenal. Amigos... Mi rincón favorito... Del tiemblo. Voy tirando, ¿vale? Porque... No sé si me van a ver que estoy grabando. Bueno, el caso es que... Y os comento... Ese es mi rincón... Preferido... Porque... No sé por qué... Porque es una mesa con una silla y unas plantas... Pero me remonta como... A tiempos pasados. Como a la verdadera esencia de... De lo que es un pueblo. Con sus costumbres antiguas... De... Tomar el fresco... En la calle... No sé, amigos... Me resulta... Muy conmovedor. De camino para casa ya... Y he visto que había la programación... A la una y media... Un desfile de mascotas. No sé... ¿Cómo será eso? No lo he visto nunca. Y luego por la tarde... A las cinco y media... Un desfile de comparsas. De carnaval. Así que no sé... Voy a... A plantearlo en casa... Y a ver qué decidimos hacer. No sé si bajaremos a ver lo de las mascotas. O no sé... O ya no se me va a pasar por la tarde. Porque como os he dicho... Lo tenemos que recoger y dejar todo preparado para que mañana vengan nuestros amigos. Así que no sé, amigos. Y bueno... Hace frío, ¿eh? Muy heladita. Que bueno... Como siempre os digo... Os voy contando. Bueno, amigos... Vamos camino a... A lo del desfile de mascotas. Ya he terminado de recoger lo que tenía que recoger. De limpiar. Y vamos a ver si vemos algo. Como voy yo con la peque. Porque de otra vez ha quedado el papá haciendo cositas. Así que nada... Si puedo enseñaros algo... Pues os lo muestro. Bueno, amigos. No sé si me vais a poder escuchar. Porque hay música... Aquí... Estamos en la plaza. Ruido a tope. Nuestro gozo en un pozo, amigos. Porque resulta que el desfile de mascotas se ha adelantado. Yo no me he enterado. Entonces... No lo hemos visto. Así que aquí estamos en la plaza. Tomándonos algo. Y escuchando esta música que nos han puesto. Así que... Nada, amigos. Que me voy para casita ya. Para hacer la comida. Comer. Descansar un poco. Y venirnos otra vez al desfile de comparsas. Así que... Vamos... Vamos viendo a ver qué hacemos. Vamos viendo a ver qué hacemos. Hola, amigos. Ya son las 7 de la tarde. Acabamos de llegar a casa. De ver las comparsas de los carnavales. Y nada. Hemos pasado un ratito. Lo hemos pasado bien. Ahora voy a ducharme. Porque tengo frío. No me he llevado chaqueta. Y la verdad que hacía fresquito ahora. Así que... Nada. Me voy a duchar un poquito para entrar en calor. Y ya me voy a... A relajar en casita. Voy a estar tranquila. No sé si me pondré a ver un poco la tele. O a leer algún libro. O a poco más, amigos. Así que... Aquí tengo a mi hija que quiere salir. Pero no. No puedes, cariño. Así que nada, amigos. Pues os sigo contando. Buenos días a todos. Bueno. Pues... Se puede decir que ya estoy arreglada. Van a venir nuestros amigos ya en breve. Anoche, amigos, pues ya no grabé más. Porque después de venir de las comparsas de carnaval, pues estuvimos aquí en casa cenando, tranquilos. Y me acosté bien prontito. La verdad, estaba cansada y me apetecía descansar. Y nada, pues hoy nos hemos levantado. Hemos dejado un poquito recogido. Me he duchado. Me he peinado un poco. Y nada, lo que os digo, esperando a los amigos que vengan. Vamos a ir... Este es el plan. Vamos a ir a un pueblo vecino para ver lo que hay de carnaval. Que hay varias cosas pensadas fundamentalmente para los niños. Como colchonetas hinchables y no sé qué más actividades. Entonces iremos, supongo, a pasar el día por allí. Y comeremos por allí. Y luego, pues al atardecer, supongo que regresaremos para casa. Y tenemos pensado hacer una barbacoa. Y no sé, no sé qué más. Según vaya surgiendo, amigos. No sé si podré grabar, si no podré grabar. Pero bueno, que sepáis que lo voy a intentar. ¿De acuerdo? Y si no, sabéis que hay ciertas cosas que no puedo grabar. Y a ciertas personas tampoco. Así que no sé lo que va a pasar, amigos. Así que no sé realmente si despedirme ahora por si acaso o no. Pero bueno, dejémoslo en un hasta luego. Porque no lo sé, amigos. Gracias. 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 Gracias.